de la Jefatura Distrital en licencia, pero que ha estado varios años al frente. ¿Cómo estás María Eugenia? Bienvenida. Buenos días. Yo le decía hoy a la mañana a una persona con mucha experiencia, bastísima experiencia en el tema de educación, ¿te ha tocado también lidiar en tu gestión ahí al frente de la Jefatura Distrital con amenazas de bomba? Creo que nunca, digamos, con la intensidad de lo que ocurrió hoy, ¿no? Yo no estaba a cargo de la Jefatura, porque yo soy la secretaria de Jefatura, pero sí, yo inicié mi carrera en Dolores, en otra región, y ahí había muchas amenazas de bomba, y acá también, pero nunca como en este caso. Como hoy. Sí, a mí me parece que ya es una cuestión que excede lo que tiene que ver con la broma, esto no es solamente un problema a nivel pedagógico, esto también es un problema a nivel de seguridad de los chicos, y no digo seguridad por la bomba, que también lo es, sino porque continuamente los directivos y los docentes tienen que sacar a los chicos a la calle, tienen que decirles que vuelvan a su casa, con lo cual conlleva, la verdad, un grave peligro porque los chicos están a las 10 de la mañana por todas las calles, por ahí no tienen plata para el cole. No, María Eugenia, pensaba yo, los chicos de determinadas escuelas en determinada plaza, porque cada escuela moviliza a determinados lugares. Pero después los dejan ir. Claro, después los dejan ir, pero, a ver, hay chicos de primer año, de quinto y de sexto, pero los de primer año, ¿qué haces? ¿Esperás que lo vengan a buscar los padres? No, profe, yo me voy porque mamá me dijo que fuera a la casa de mi abuela, y el docente, ¿lo deja ir, no lo deja ir? Bueno, es una tremenda responsabilidad. Es terrible, porque aparte la responsabilidad civil de la escuela, pero tiene que ver también con, uno no puede dejar los chicos en una plaza al lado de la escuela si se prevé que realmente hay una bomba, porque si realmente hay una bomba, la plaza cercana, si está al lado, no es segura. Entonces, yo creo que esto logra que haya una banalización de la situación, de la amenaza de bomba, y también después infiere, porque uno quiere cuidar a los chicos, un peligro posterior al que uno le dice, bueno, andate a tu casa porque la policía viene dentro de tres horas, obviamente uno no puede tener a los chicos tres horas para dar una plaza, y aparte porque ya se termina el turno, y entonces creo que esto tiene que ver también con la educación, y tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos en nuestras casas. Y digo nosotros como padres, no como docentes, porque yo creo, presumo, que esto es una cuestión que tiene que ver con una broma que se inició por algunos alumnos, después esto se expande, y los padres tenemos que decirles a nuestros chicos que esto ya no es una broma, y que esto conlleva un peligro para los otros, y que si ocurriese una cuestión, un accidente, o lo que fuere, debido a estas amenazas de bomba, bueno, ellos también van a ser responsables. No sé si penales, pero sí éticamente y moralmente van a ser responsables. Hoy nos comentaba el comisario Yáñez de la Primera que, por lo que tienen detectado, además de haber algunos menores que se ocuparon de algunos llamados sueltos, pero la mayoría de los llamados fue hecho por un grupo organizado de mayores, mayores de 18 años, no quiso decir gente grande, sino mayores de 18 años. Responsables. La penalidad ante un delito federal como es esto, puede ser muy importante. Sí, sí, claro, claro que sí, esto deja de ser una broma, Claudio, lo reitero. Pero aparte, porque esto ya perjudica a los chicos. Una vez puede resultar gracioso. Al finalizar el trimestre como estamos, a los chicos también los perjudica en la cuestión de su rendimiento, de sus notas, y uno dice, bueno, uno no va a meritar una nota en cuanto tenga que ver si corre peligro de su vida. Pero, digamos, esto puede ser también, como alguien me dijo una vez, no se puede no hacer caso porque puede ser el cuento de Pedro y el Lobo. También, también. Es decir, las autoridades actúan como deben actuar. Creo que tiene que ser una parte de concientización. Educar no solamente es enseñar saberes y no solamente decirle al hijo que no tiene que comer con los codos arriba de la mesa, también es hablarle de esto y de la responsabilidad que tienen actos que pueden ser bromas y pueden transformarse en tragedias, como lo vemos. Imaginémonos, sí, es verdad, pero imaginémonos que la mayoría de los padres hacen eso y charlen con los chicos, probablemente los que charlen son los que nunca harían esa cuestión, pero te quedan por ahí 10 fuera del sistema este y son los que por ahí te hacen las bacanas. Bueno, yo creo que para eso está la justicia y no es verdad que los jóvenes no reciben ningún tipo de reproche judicial, penal, de hecho está la justicia penal juvenil. Bueno, creo que se debe dilucidar quiénes son y se los debe penar como corresponden, porque si no esto va a ser un encuentro de nunca acabar y la verdad es que los papás que tenemos hijos, digo porque mi nena también va a una escuela donde hoy le llamaron que había una bomba, había una amenaza de bomba, la verdad que es una preocupación para todos nosotros, por nuestros hijos y también por los que no son nuestros hijos, yo la pudo pasar a buscar. Eso te iba a decir, el tema, digo, si bien sabemos que la escuela no es una guardería, pero sí es un organizador social, es decir, nos organizamos los papás en función también de los horarios de las escuelas y cuando tenés que pasarlo a buscar y vos estás trabajando, hay gente que directamente no puede hacerlo. Hoy me contaban que había una chiquita en la puerta de la casa esperando que venga mamá o papá porque las mandaron a la casa y no había nadie en la casa, así que estaba pobrecita en la puerta esperando que llegue mamá o papá para poder darle ingreso. Sí, también, Claudio, creo que es una banalización de lo que es una bomba. No tener la conciencia de lo que significa el miedo, el temor, porque obviamente en nuestro país no ocurre eso, sí ocurrió cuando nosotros éramos chicos y sabíamos el temor que implicaba la posibilidad. De hecho, acá en Tandil, en la técnica 1, hoy técnica 2, hubo realmente un artefacto que detonó. Creo que también pasa por ahí, porque no tener conciencia de lo que esto implica, y hay que tener conciencia porque una bomba implica muerte y nosotros quienes hemos vivido por esas etapas, pero también ahora los chicos que con ver, prender la televisión, ven lo que pasa en Siria, ven lo que pasa en Palestina, las bombas no son cosas que no ocurren. Entonces me parece que hay que tener conciencia. Sí, tan lejos hasta que un día ocurra de verdad o no solamente la muerte llega por bombas, también llega, por ejemplo, por accidentes como estamos viendo todos estos días y los accidentes. Es más propicio que ocurra un accidente cuando los chicos están en la calle y esto lo que están haciendo es que los chicos estén en la calle. La verdad es que a mí me preocupa muchísimo, espero que se pueda resolver esto, espero que la policía logre determinar quiénes están haciendo estas llamadas y que también caiga el peso de la justicia con los menores, que los papás tendrán que hacerlos reflexionar en su casa, y también con los mayores, porque si tenés 18 años, ya esto no es una broma. Esto la verdad es que tenés que tener conciencia de lo que estás haciendo. Sí, sí, bueno, insisto, lo que decía Yáñez hace un ratito el comisario. Comparto totalmente, no lo escuché, pero lo comparto. La mayoría de los llamados los hizo un grupo organizado de mayores de 18 años. ¿Ya han determinado quiénes son? No lo dijo, no sabemos si los tienen individualizados o no, pero sí que seguía por lo menos la investigación, pero eso es lo que tenían detectado, un grupo de mayores de 18 que habían hecho la mayoría de los llamados y otros menores que habían hecho unos poquitos llamados, digamos, casos sueltos. Yo recuerdo cuando estaba en Dolores que en el Partido de la Costa ocurría esto continuamente en dos escuelas específicamente, bomba todos los días, o sea, amenaza de bomba todos los días, y se suspendían las clases y la policía logró determinar que era un personal auxiliar quien realizaba los llamados. O sea, yo digo, a veces uno, recién lo comentaba en el Consejo Liberante, uno le echa la culpa a los chicos, bueno, pero hay que determinar porque por ahí también es un adulto que utilizando estos mecanismos hacen cosas que no corresponden. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, María Eugenia, muchas gracias. Queríamos tenerte acá como referente de educación también y como concejal que sos para charlar un poco de esto, a ver si podemos de a poquito ir haciendo que se tome conciencia. Y creo que todos los docentes tenemos que trabajar dentro de las aulas explicándole esto a los chicos que no es una broma y que esto conlleva un peligro para ellos. Gracias, María Eugenia. Por favor, gracias a usted. La concejal María Eugenia Paume, charlando con nosotros.